Alonso, Artime, gol de River, Luis Artime, River 1, San Lorenzo 0. Y lo dicho, Alonso para Artime, Artime otra vez mano a mano con Alielo y la apertura del marcador. En el banco de San Lorenzo. Artime, Alonso. ¡Ay, ay, ay! Hermosa jugada para estos aplausos. Alonso. Cívica, gol. ¡Gol! De River. Cívica, River 3, San Lorenzo 1. ¡Qué golazo! ¡Qué extraordinario el pase del Beto Alonso para la entrada vacía de Roberto Cívico! ¡Un golazo! Vuelve López, se fue Artime. ¡Alonso! ¡Qué maniobra, señores! Alonso. Romaldo Pérez. Norberto Alonso. Vuelve Artime, en River se va Daniel Onega. Alonso Pérez, Alonso. ¡Gol! 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 De River 3, Alonso. River 4, San Lorenzo 2. Amagó, esperó el hueco, y cuando se produjo la puso allí, al lado del poste izquierdo de Anielo, que solo atinó a mirar. La semana pasada se lesionó Rafael Albrecht, hoy Villar. Pedro González, Pedro. Alonso. También para este partido. Por ejemplo, Roberto Mauso. Berta, Alonso para River Play. Luis Artime, Alonso. Alonso. Artime, Vidalge. ¡Gol! ¡Gol! River, Luis Artime. Boca 1, River 1. Notable jugada de Alonso. Primero Artime que no puede, frente a Vidalge. Y en segunda instancia para Richard Rodríguez. Para ver si alguno de los dos puede, con Hugo Perotti. Alonso. Ya. Roberto Alonso. Lo busca Artime. Pérez. Alonso. Alonso. Vidalge. No. Artime. Onega. Alonso. Onega. Alonso. Vidalge. Vuelve Perotti en Boca. Se va el Colorado Suárez. El Colorado Suárez. Entra por el 11. ¡Vidalge! 23 minutos. Boca 1, River 1. Alonso. Sanabria. La lleva Norberto Alonso. Onega. ¡Qué jugada! ¡Onega! De lo mejor que... Onega. Ártico. Obaldo Pérez. Danilo Onega. Ártico. Onega. Alonso. Ártico. Alonso. ¡Vuelve! 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 ¡Alonso! Arriba 2. Boca 1. En la mejor jugada combinada del partido entre Onega, Ártico y Alonso. Insisto en que en este juego no importa tanto la potencia, sino también la habilidad, la astucia. Alonso por arriba. Onega. Rivolsi. Ya. Rivolsi. Eso. Pedro González. Alonso. Rodríguez. Alonso. Alonso. Gol. De River. Golazo de Pedro González. River 3. Boca 2. La notable capacidad. La notable capacidad de Norberto Alonso para imaginarse todo, para ver todo y para hacerlo jugar a todo. Gol. Fue falta de Vázquez. Adrián, esto asumió un tono emocional difícil de pensar al principio. Julio se juega con una pasión. Ah, escapa Alonso. Lo ve a Pedro González. Otro gol. Impresionante gol. Gol de Pedro González. River 4. Boca 2. No me da tiempo para siquiera decir unas palabras. Porque Alonso, insisto, los hace jugar a todos. A Artime, a Onega y a Pedro. No hay nadie en el arco. Cívica. El Beto Alonso. Pedro González. Pedro Guayarquero. Salió. Y gana 4 a 2 River. Norberto Alonso. Se va a Perotti. Se va a Perotti. Invoca, ingresa. 5. Boca 2. Y allí está toda la pujanza, toda la fuerza de un jugador rústico. De un jugador que no está dotado como Alonso, pero que también puede llegar al gol como en la jugada. Es indirecto, señala Teodoro Nitti. Alonso. Alonso preguntó si vale directo. Cívica. Alonso. Apasionante clásico de Boca River en fútbol 5. Yo les propongo que ustedes se queden con Fernando Bravo para poder vivir la intimidad de la parte posterior. Y la sutileza como ha tenido en varios pasajes de este partido River. ¡Gol! ¡Gol! De River. Cívica. River 6. Alonso. Boca 2. Boca 2. Al recibir esa pelota del negro López. Cívica que hoy cobró para el campeonato. Estuvo en todos los roces. Convirtió en sexto. Alonso. López. Alonso. 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 y de esta manera con el toque justo y acertado de pinino para alonso llegó el quinto de river para river más más vida de alonso alonso pídate de pinino alonso pídate ártico si no de un lado el veto por el otro roberto cívica movimiento jugando por el título diogo eliseo álvarez montelongo alonso más alonso gol 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 de river alonso river 1 peñarón 0 un golazo del veto alonso la pelota casi desde la mitad del terreno midió el arco cívica alonso cívica jj alonso más alonso jj más salió repone jj pinino el veto gol de river alonso river 2 peñarón 0 y este segundo de river llega jj alonso jj alonso gol 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 de river alonso river 3 peñarón 0 y por cierto parece la gran noche del veto alonso preciso en cada uno de sus remates cívica más alonso jj alonso alonso falta de rux pere rux alonso onega alonso alonso gol gol que viene el amague del veto y como alonso alonso truja ártico o alonso